Ahora, tuve hace dos días, en la noche, no sé si lo vieron, me visitó en el Palacio Presidencial de Miraflores la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación de la Asamblea Nacional. Allí estuvieron todos los diputados y diputadas del bloque opositor, diputados de varios partidos, Acción Democrática, COPEI, Primera Justicia, etc., allí del bloque opositor, cambiemos el cambio. Y estuvieron también los diputados del bloque de la patria, el bloque mayoritario. Tuvo el presidente Jorge Rodríguez. Y allí, bueno, hablaron todos. Todos los líderes opositores, bueno, sacaron su agenda, pues, de críticas, señalamientos, alertas. Yo le agradezco mucho a uno de ellos, al diputado José Gregorio Correa, que me dio una alerta. La irregularidad que estaban ocurriendo con las alcabalas, producto de la pandemia. Yo hablé, me comprometí. Le di la orden a la vicepresidenta ejecutiva de acabar con todo ese alcabalero que había en el país. De dejar lo mínimo de lo mínimo y de vigilar que en esas alcabalas no se le esté imponiendo peaje y corrupción al pueblo y a los transportistas a nivel nacional. Cúmplase, digo hoy. Agradezco la crítica. Me despertó, me abrió los ojos. José Gregorio Correa me abrió los ojos. En relación a ese temita. Era una herencia que quedó automática de cuando la cuarentena radical era muy fuerte. Entonces, cuando vamos a los siete días de cuarentena, quedó muy fuerte. Yo puedo decir hoy, muchachos, muchachas, trabajadores, militares, civiles, algo que no te comenté, Delcy, ahorita, pero vengo pensando, compañera vicepresidenta, vengo pensando sobre el tema del 7 más 7. Con los cuidados que toda la población está teniendo, llevamos otros 22 casos por 100 mil. nivel que tuvimos noviembre, diciembre, enero pasado. Y he estado pensando en flexibilizar ampliamente, casi totalmente, todas las medidas de restricción. Y confiar en los cuidados de la familia y de la gente. Y a abrir las compuertas, fíjate. Eliminamos la mayoría de las alcabalas. Yo venía para acá y no vi ninguna alcabala. Antes para subir a Caracas en tiempo de cuarentena, bueno, cinco alcabalas. Estoy pensando eso. Quiero que la comisión presidencial del COVID lo estudie, lo piense. Y pudiéramos ir a una fase de flexibilización, vigilada, pero abierta, ya, y eliminar el 7 más 7. Y dejar que la gente libremente se mueva, comer, si trabaje. Es lo que estoy pensando, dado que llegamos a 22 casos por 100 mil. Creo que es el momento. A acelerar todos los procesos de vigilancia, de cuidado, confiar en la gente. Ahora, eso depende, no del gobierno. Depende de ustedes que me escuchan. Depende de todos y de todas. Si todos nos cuidamos, si evitamos la rumba, la locura, si evitamos la indisciplina, la irresponsabilidad, si todos mantenemos, como ya sabemos, hemos aprendido las medidas de seguridad, pudiéramos dar ese paso. Le dejo eso ahí, vicepresidenta, para que la estudie. Y de repente el domingo hacemos un anuncio para todo el país. Creo que ha llegado el momento, lo venía pensando. Creo que ha llegado el momento. Gracias. Gracias.